ah rica antes no tu ha dicho tu quiere muñeca la tu cumple no tu cumpleaños no si pero yo mandado no pero pero ahora tiene más uno regalo tu quiere no que tu quiere tu papa no mirar ha cuando yo habla vamos a mirar despues mirar me ha su cuya rowel ang ipong kaibigan dito sa ecuatorial apreciate yung papaano sila nagdadasan habang kain at ako ang inyong amigo dito sa ecuatorial guinea puerto bata magandang tanghali po sa inyo mga amigo buenas tardes ayan po mga amigo kasama po natin si rico rica alia rosita at ngayong araw po ay may pupuntahan po kami dito sa may paseo mariti po paseo mariti mo si esa paseo mariti mo ayun po mga amigo at si marisol po ay umalis kasama po niya si mumu at yung dalawang bata si marion at maria tapos pumasok si asha nagpunta sa simbahan si marisol everyday ay ganyang oras nagpupunta si marisol ng simbahan pero maaari yan pabalik na si marisol pero pinagpaalam ko naman siya kay pinagpaalam kay mga bata kay marisol sabi ko pupunta lang kami dito sa may aplaya dahil nung birthday po kasi ni rica hindi ko na pagbigyan yung gusto niya ang gusto niya talaga ay mahilap naman kasi pagbigyan yung gusto ni rica alam niyo po ba nung sabi niya sa akin sabi niya sa akin sabi niya sa akin tanong ko anong regalo gusto mo sabi niya manika tapos and then sabi ko namimiss mo na ba yung papa mo sabi niya oo namimiss daw niya yung papa niya and then sana nga daw ngayong birthday ay makita niya ang kanyang papa kaso nga lang paano ba makikita alayo ni sir rico so tumawag nung birthday mismo ni rica tumataw ko kay sir rico problema walang signal sa kanila nasa batanga siya tasa so ayun po mga amigo nag iisip ako ng paraan pa paano makakasama ni rica si sir rico so ayun po ako yung nakaisip ng paraan at tingnan nyo po kung anong gagawin ko mamaya sigurado matutuwa itong mga batang ito ah rica antes no tu ha dicho tu quiere muñeca la tu cumple no tu cumple año no si pero yo mandado no si pero ahora tiene mas uno regalo tu quiere no que tu quiere tu papa oh rica hay una sorpresa para ti no tu quiere mirar tu papa si tu quiere mirar tu papa o vale o ah si yo habla ah mira ah si o no mirar ha tu tambien rosita o tu tambien rico rico ah si o no mirar ha cuando yo habla ah vamos a mirar despues ah mirar mi ha so ayan mga amigo alam nyo po ba tutuparin po natin yung pangarap ni rico ah ni rico pangarap ni rica ngayong nag birthday siya so nung nag birthday siya hindi ko nag gawa ito ah gawa ng hindi ko pa naiisip pero ngayon mga amigo ah tutuparin natin na makita ni rica ang kanyang papa ah alam nyo po kung papaano hindi po sa video call kung hindi sa eto na po ang pagbabayot ni sir rico sa ecuatorial gini taran ben malaki alia alia ben so ayan mga amigo hindi nila alam na nandito na si sir rico ayan ha 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 Mi nombre, Rico. Estoy triste. ¿Aoca de nuevo? ¿Se llama? ¡CA! ¿Aora? ¿Aora? ¿Eso? ¿Aora? ¿Contento? Ayan m mate amigo. Nosotros nos vamos a dar a date con la Rico, la Rica, la Alia y si Rosita Nosotros nos vamos a comer Más amigos, hay resto ¿Puedo ir a la casa? ¿Puedo ir a la casa? Es difícil Es difícil Es un boso puro tawa ¿Qué pasa si Sir? ¿Qué pasa si Sir? ¿Por qué? ¿Rico? ¿Por qué esto era? ¿Sí? ¿Por qué esto era? ¿Por qué? ¿Puedo ir a la casa? ¿Aridus, poco? ¿Por qué se miraba, papas? ¿Cuánto años? ¿Cuánto años? ¿Tiene que? ¿A Megan? ¿ Pra Greanja, papas? No, 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 no. Siyempre wala naman tayong magawa dahil malayo ang Pilipinas. Kung pwede nga lang, diba? Kung parang Hong Kong lang yan eh. Kaso sobrang layo po nito eh. So ito lang po yung naisip mong paraan para mapasaya ang mga bata. Ang makita nila uli yung kanilang tatay. Ito po yung huling kita kasi nila sa video call lang. And then, ayan. Parang kasama na nila ngayon ang kanilang tatay. Ah, Rico. Ha? Contento? Si, contento. Contento. Rika, esto uno mas regalo para usted. Kohe. Pa, Papa. Oh, eso, tu, Papa. Oy. Palta po ko, tu, miral, tu, Papa. Ito, Papa. Ito, Papa. Ito, Contento. At lo, miral, ito, Papa. Ayan. Alam nyo po mga amigo, ito ay kwento ni Marisol sa akin. Laging sinasabi ni Marisol na alam nyo si Rico at saka si Rika laging hinahanap si si Rico. Hindi kasi nila madalas maka-video call yung mga bata. Hindi madalas makausap ni si Rico yung mga bata. Kaya kapag tumataw ko kayo si Rico, tinataon ko na pag nagpupunta ko kailang Marisol. Kaso, minsan talaga, walang signal si si Rico. Talagang gusto-gusto na makita ni Rico, yung mga bata. Si si Rico. Bamos ka kame. Bamos ka kame. Keto kere. Bamos ka kumiksa. Kemas. Pizza. Pizza. Puyo kong patatas. Puyo kong patatas. Itiksa. Ako, bale. Rico, rapido. Rico, rapido. Rico. Ah. Tika, Ben. Oo yan. Paglaro tayo kay Rico at kay... Tika, Ben. Ben, 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 Ben. Tika pa. Ben, o. Joka. Para kasama, para kasama nani no si si Rico. Oo, diba? Elia, Ben. Oo. Mira tu, papa. Oo. Pusita tu ebeti, mira. Ampir, hapir. Ya, ya. Rika, rika, rapido, rika, rapido. Rika, pronto. Pronto, pronto. Ang mga bata na to. Oo. Oo, Rika. Oo. Oo. Rika. Rika. Rosita. Oo. Ya. Can contento, can contento? Oo. Todo contento cuando tu mira tu, papa. Si. Papa, rika. Papa, rika. Papa, rika. Oo, papa, o. Rico, o. Maluha-luha kanina si Rico na nakita si Riko. Talagang miss na miss niya ang kanyang tatay. O, Rika, ito tambien. Rika, ito tambien. Rika. ito si Rica masyadong maligalig pala kapag nasa palaruan ganda ni Rosita ya Alia Oh, ya Ya, rápido, Rosita Rosita, Rosita Rika, Rika Sube arriba, Sube arriba, Rika, Rika Oh, Riko Y se la llevó Cuando está en el sol Y se hace por la lluvia Para una insinucia Otra vez en Dios No, no ves que me quiero dormir Ale, Chus A, Chus A, Chus Todos los bailitos Todos los bailitos A, Chus A, Chus Amén Vamos a comer So ayan mga amigo Tayo pa'y kumain Kasama ang mga batang makukulit Sino ang makulit Sino ang makulit Si Rico At Rica Sarap ditong kumain sa tabi ng Paseo Maritimo Ang ganda ng view Sayang lang sila Marisolina Sa simbahan pa Mucho bien Delisyoso Tambien Rosita Esta bien Que bien pizza Come pizza Masarap yung pizza nila dito Sa Lebanese resto Rico Aro Rica Esta bien esta pizza Rosita no esta bien Tu papa Lebanese no Esto comida de Lebanese Asi Asi Mucho bien Masarap Masarap Rica masarap Rica Masarap Gutom na gutom Que to comer laman nya nita Aros Solo aros Alam nyo po mga amigo sila Pagka nagluto sila Kung rice Rice lang minsan Tapos mayroong sarsa May mantika May asin Ganun lang No Alia no Eh ejemplo Kando tu mama preparar Preparar aros Pone poco de sal Poco de aceite Yesta no Asi Yesta Kaya sila po Nasasarapan sa mga pagkain natin Kasi Hindi talaga sila Maulam Hindi sila Laging naguulam So Rice nila Lagi na mantika Lagi na asin Yesta Tapos na Ganun lang Rosita Como ba esto comida Muy rico Muy rico Muy rico Rico Esto muy rico Como rico Arika Ahora tu Tu cumpleaños Contenta Si Contenta Que tu pede decir tu papa Papa Uba 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 Ubo 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 Ang pagkain Ubo 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 Mga amigo Ubo Ubo Hindi Hala Atang Sila Ay gutom Aliyah Ubo 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 es rica es enorme el rica hasta huyoso y el rosita hermoso la verdad el bello los hijos de tia marisol los gracias ayan mga amigos se vean por el video muchas gracias por este video ¡Suscríbete al canal! ¡Te quiero mucho! ¡Suscríbete al canal!